Esta ayer entrevistábamos a Javier Sicilia sobre la marcha que va a hacer y el padre Solalinde ha hecho pues de alguna manera también una manifestación diciendo que no está de acuerdo con esta marcha que está invitando el poeta rumbo a Palacio. ¿Por qué? Padre, los saludo con gusto. Buenos días. Buenos días. Pues bueno, no estoy de acuerdo porque no tiene sentido, no es lo mismo hacer una marcha ahora que hace nueve años. Hace nueve años marchábamos contra gobiernos corruptos y las cosas han cambiado. Tenemos un gobierno, un presidente honesto, un presidente que está luchando contra la corrupción y él ha dicho que puede escuchar a todos, puede oír a todos, pero desgraciadamente no todos piensan en ayudar como quisiéramos. Por eso no estoy de acuerdo y también porque tanto Javier Sicilia como mi amigo, porque los tres son mis amigos, tanto Emilio Álvarez y Casa, Javier Sicilia y Julián LeBarón son mis amigos los tres. En el caso de Javier y en el caso de Julián, los dos están pensando en soluciones exteriores. Ya de hecho hoy parte la caravana para Washington para pedirle a Donald Trump que solucione los problemas de seguridad de México. En el caso de Javier Sicilia está proponiendo también una instancia internacional que venga solucionando estos problemas. Por eso, ¿por qué no sentarse con las instancias de seguridad con Durazo para organizar todo la solución de México? Eso es lo que yo digo, ¿por qué protestas si hay instancias para sentarse a trabajar y escuchar? Y dices también, antes luchábamos contra la corrupción, hoy tenemos un presidente honesto también. Empezando por ahí, el concepto entonces, diríamos. Sí, porque sí existe, sí es cierto que existe la inseguridad, sí existe, pero el médico que nos dejaron es un desastre. No se puede salir de la noche a la mañana de esto. El problema de la seguridad, si no jalamos todos parejos, la sociedad civil, la iglesia católica, que le ha ayudado muy poco. La jerarquía, quiero decir, porque el pueblo de Dios sí ha ayudado. Pero si no jalamos parejos, esto no va a salir. Nos dejaron un desastre de país, hay que entenderlo. Y con un año de gobierno, aunque el presidente tenga voluntad política, no se va a lograr. Aquí lo que necesitamos es unirnos, pero de verdad no con palabras. Porque una cosa es decir, me quiero unir y estar desuniendo con las acciones. Aunque la marcha también de Javier Sicilia, padre, es contra la estrategia de seguridad. Dice, tenemos que hacer que el gobierno de López Obrador o que López Obrador cambie la estrategia de seguridad. Es en específico en ese rubro, padre, pero para ti no es la forma. Pero es lo absurdo, es lo absurdo, porque, a ver, ¿quieren que cambie la estrategia? ¿Esta mala estrategia? Bueno, sentémonos a dialogar, sentémonos a platicar. Pero ¿qué estrategia es la que quieren? ¿Mano dura? ¿Otra vez volver a lo de Calderón? ¿Otra vez la violencia entre nosotros, muertos entre nosotros y la ganancia de armas para Estados Unidos? Porque eso es lo que ellos quieren. O sea, que haya una estrategia, mano dura. Está bien, vamos a meter mano dura. Vamos otra vez a comprar las armas de Estados Unidos, vamos a matarnos entre nosotros de una vez. Me extraña, porque Javier Sicilia es católico, pero no toma en cuenta la solución de Jesús, que es lo que está haciendo nuestro presidente, precisamente. Y lo quiero decir, la estrategia de Andrés Manuel es eso, exactamente la forma inteligente de hacer las cosas. En lugar de enfrentar hacia abiertamente el fuego con fuego y sangre con sangre, Él está tratando de quitar de raíz el problema que tenemos del odio y la inseguridad. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Bueno, pues yo les digo, amen a sus enemigos. O te pegan la mejilla por la otra, o te quitan la túnica, dale también el manto. O te obligan a caminar una determinada distancia, camina doble con ellos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nos debemos de dejar? No. ¿Que debemos de ser de justicia? No. ¿Que debemos de ser mansos? No. Lo que tenemos que hacer es entender que el mal, para arrancarlo de raíz, solamente se logra con el bien y el odio con el amor. Eso es lo que tenemos que entender. Pero esto no es romanticismo, Jesús no está loco, está diciendo la verdad, que si queremos solucionar el problema, tenemos que solucionarlo con el amor. Pero eso no significa renunciar a una estrategia. ¿Qué es lo que está haciendo Andrés Manuel y lo que quiere hacer Durazo? Bueno, primero, darle seguimiento al dinero, estrangular las finanzas del crimen organizado. Pero también no renuncian a investigar, a detener, pero bien, como debe decir, no para que los casos se caigan al rato porque están mal estructurados las averiguaciones previas. O sea, si se está siguiendo una estrategia, va a llevar más tiempo. Y el ejemplo de Sinaloa es un caso típico. A ver, Ovidio no puede ser retenido en ese momento porque están de rehenes muchas personas, miles de personas hubieran sido masacradas. Entonces, tenemos eso por ahora. No renunciamos a detenerlo, pero solamente vamos a posponerlo. La forma cual va a ser estratégica. Lo vamos a seguir haciendo hasta que lo agarremos, lo vamos a agarrar, pero bien estructurada la averiguación previa para que no se nos caiga el caso. O sea, no se ha renunciado a perseguir el crimen de ninguna manera. Tenemos un gobierno fuerte para que la gente sepa y no crea que tenemos un gobierno débil. México es el primer ejército de América Latina después de Brasil. Ese es el ejército más poderoso, pero no lo va a usar contra sus mismos hermanos. Claro que no. Tenemos que ver la forma inteligente de cómo detener a los delincuentes, al mismo tiempo que se persuade a los jóvenes de que no sigan ese camino. Hay una gran campaña para atender a los jóvenes, para darles opciones, oportunidades. Es por ahí donde tenemos que contribuir. Entonces, ¿por qué exigirle al gobierno como si fuera un gobierno corrupto o un gobierno que no quiere entender? De veras, el gobierno está abierto al diálogo, que si quieren de verdad trabajar con durazo en la seguridad, él está con los brazos abiertos. Pero mi querido amigo, el que no ha querido trabajar con Andrés Manuel, es Javier Sicilia. Y me consta. ¿Por qué? Porque Javier Andrés Manuel, desde hace tiempo, antes de que fueran las elecciones, me pidió que lo buscara a él, Álvarez y Casa, a Emilio Álvarez y Casa, y yo los busqué. Y también a Cuauhtémoc Cárdenas, los tres. Un día, por fin, acepté, a base de estar platicando con ellos, que concentraron una cita, y se dieron una cita el año pasado. Y entonces ellos quedaron que iban a ir. Pusimos una hora, el lugar. Cuauhtémoc Cárdenas dijo en un principio, en la mañana me habló, disculpándose, diciéndome que por ahora no, que no se negaba, pero que no se daba la posibilidad, pero por ahora no era el tiempo. Fue su palabra, no es el tiempo todavía. Está bien, lo respeté. Pero los otros dos, tanto Emilio como Javier, no dijeron nada. Yo aseguré, Andrés Manuel, que iba a haber ese diálogo. ¿Para qué? Para integrar a hombres mejores de México a un solo proyecto, porque México nos necesita a todos. Y a todas. ¿Qué pasó? Que no llegaron. Y Andrés Manuel estuvo esperando. Él tenía una cita de ocho en adelante con otras personas, con 26 personas. Pero él dio ese espacio, esa hora, exclusivamente a ellos, a los tres. Él no se ve que cualquier mundo iba. Entonces, estuvo esperando, esperando, esperando. O sea, no hizo otra cosa, no se fue pacientemente. Cualquiera que hubiera dicho, bueno, yo esperé 20 minutos, no vino, pues ya no. Él no. Hasta el último momento se esperó. Cuando ya no vinieron, entonces quedó agotada esa posibilidad de diálogo de parte de él, ¿verdad? Y así fue. Después se fue a la otra reunión y duró, por cierto, cuatro horas. Cuatro horas con 26 personas. Entonces, eso quedó así. Por otro lado, Javier no ha sido la persona que ha apoyado a Andrés Manuel, como tampoco Emilio. Entonces, ahora, lo que ha escrito todo el tiempo, Javier Sicilia, en proceso y en otros medios, ha sido en contra. Entonces, que seamos sinceros. Lo que dices tú con la estrategia del presidente, porque muchos sectores, ¿qué le contestarías también a sectores que dicen? Es que hay más muertos, por ejemplo. Los argumentos es que hay más muertos en los estados, hay más muertos que diferencia de los otros sexenios. Yo les diría dos cosas. Que no hay que esperar el tiempo. El tiempo no lo hace. Hay que meterle mano a esto. No acabamos de entender que este gobierno es nuestro. Andrés Manuel es nuestro mandadero. Él no es un mandatario aparte de nosotros. No. Él está obreciendo al pueblo. El pueblo es el sujeto que está haciendo las cosas. Entonces, hay que ayudar, hay que jalar parejo, porque por primera vez, este gobierno no es ajeno a nosotros. Y dos, hay que entender que necesitamos, además de meterle mano, necesitamos nosotras y nosotros platicar entre nosotros, organizarnos para solucionar esto. Porque el problema que nos dejaron de la seguridad es gravísimo. ¿Cómo no va a ser grave si todo lo que nosotros estábamos viendo era la colusión entre el crimen organizado y el crimen autorizado? Entonces, hoy, no sé si haya más, pero hoy sí se ve. Hoy sí dejan que se vea para que entre todas y todos busquemos la solución. Lo que sí también se está haciendo mucha propaganda y que nos lo hacían antes era que algunos medios de comunicación, porque no son todos, estuvieran como haciendo actividad amarillista. Porque siempre ha habido buenos periodistas, han sido periodistas nacionales, solidarios, que están entendiendo que las cosas no son fáciles. A ver, mi querido amigo, yo le quiero decir algo. ¿Es fácil luchar contra la corrupción? Ya la corrupción ya se ve ha vuelto casi cultura. Entonces, luchar contra ella, luchar contra todos los intereses de las personas que se beneficiaban de ella, no es cosa fácil. Yo sé que estoy diciendo algo en un terreno muy católico, pero le voy a decir algo. La misma jerarquía católica ha estado de parte de gobiernos corruptos, del PIB y del PAN, aunque no les guste. Y bien que se beneficiaban de esto, ahora que viene un gobierno que está luchando contra la corrupción, lo critican. No lo han aceptado nunca, ni lo aceptaron antes de las elecciones, ni lo han aceptado después. Lo han dejado morir solo, sabiendo que el pueblo también es feligresía. El 82% de estos 120 millones es católico. Pero muchos obispos, casi la mayoría, han dejado solo a su pueblo. Me refiero a las víctimas, no a sus clientes de los sacramentos, porque esos son clientes cautivos. Me refiero yo a toda la mayor parte de la gente que son víctimas, que hace muchos años no se acercan a la iglesia, a las misas, a las parroquias, no se han metido ahí. Entonces, es tiempo de jalar parejo con este presidente, porque este sí es legítimo, este sí es honesto. Tú le pedirías al ciudadano, entonces, es tiempo de jalar parejo. Haciendo énfasis, porque me llama mucho la atención, entonces, sería el primer presidente que evoca a Jesús, porque me dice, Padre, usted, en lugar de enfrentar la sangre con la sangre, ahora se enfrenta el odio con amor, o se pone la otra mejilla, pues, no se apuesta a la violencia. Es lo que entendí, ¿verdad? Lo que nos dice, Padre. La primera, que el odio no se arranca más que con el amor, no se acaba más que con el amor, odio con odio nunca termina. Yo no me refiero a eso, pero por supuesto, hay que tener una estrategia contra la maldad, no contra los malos, porque hay esa diferencia. Las personas somos rescatables, el mal hay que atacarlo, la corrupción hay que atacarla sin piedad, en donde quiera que se encuentre. Pero hay, las personas corruptas, esas personas pueden ser rescatables. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando Samuel Ruiz fue mediador para Absalón Castellanos, que era el gobernador que había sido capturado por la guerrilla, ¿qué hizo? Cuando ya lo liberaron, él fue con él y la gente empezó a gritar, ¡Muera los corruptos! ¡Muera los corruptos! Y él dijo, se detuvo y le dijo a la gente, ¡Vivan los corruptos! ¡Muera la corrupción! En otras palabras, somos hermanos todas y todos. No tenemos que dividirnos, no tenemos que separarnos. Hoy debemos entender que todos somos ciudadanía, pero también somos feligresía. Somos cristianos, somos católicos. Andrés Manuel, nunca que yo sepa, ha existido un presidente explícitamente católico como él, porque él es católico. Él es católico y antes cuando estudiaba en la UNAM, era de misa diaria, esto no lo sabe la gente, y traía en su cartera la Virgen de Guadalupe. Pero eso no es lo que importa, la religión, las manifestaciones de religión no son tanto lo que importa. Jesús mismo lo decía, no me digan señor, señor, y no hacen lo que le digo. Pero ¿por qué el presidente, padre, yo creo que su mensaje es muy importante, sin duda, pero usted ha platicado también con el presidente que, ¿por qué él abona a la discusión, por ejemplo, señalando, vaya dividiendo en opiniones a quien lo critique? A ver, ¿eso le mete mucho ruido a esto, padre, también? Usted le ha dicho al presidente, por ejemplo, veo que es cercano, veo que platica con él. ¿Qué dice el presidente respecto de esa estrategia de atacar también a sus adversarios o señalarlos? Que contrasta con un mensaje cristiano también. Si se fija, él no está dividiendo, está señalando la división. Lo que está diciendo es fuera máscaras. Ya no seamos simuladores, porque el lenguaje va por un lado y los hechos por otro. Él, si se fija, él ha tenido un amor que tiene dos apellidos, y es exactamente el de Jesús. El amor incluyente, que incluye a todos. Los programas son para ricos y pobres. Y también un amor gratuito, que es el otro apellido del amor de Jesús, gratuito. Él da todo sin esperar nada. Es el único presidente, le puedo asegurar, tal vez, en toda la historia, Bueno, dos que se salvan. Pero él, de la historia actual, queda sin esperar nada. Es un presidente que nunca le van a agarrar el amor al dinero. No es cierto. Él no quiere el dinero y ama a la gente. Para mí, le voy a decir algo que los va a escandalizar. No me importa, pero se lo voy a decir. Para mí, es un presidente que tiene muchos rasgos de santidad. Porque si la santidad es exactamente imitar el amor de Dios, aunque seamos pecadores, se vale. Somos imperfectos. Entonces, él lo está imitando mejor que nadie. Y está llevando un mensaje espiritual con los hechos mejor que muchos obispos. Óigalo bien. Esto es claro. Por eso, el amor de él no es que ponga títulos y descalifico o no. Es que, de verdad, el país está sin unos que han sido privilegiados, que han sido favorecidos durante tantos años, entre ellos el Episcopado Mexicano. Ahora viene un cambio. Ahora el que manda es el pueblo. Ahora la gente más pobre es la que recibe los beneficios. Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, el Evangelio hace, no hace excepción de personas, pero sí tiene preferencias con los más pobres. Claro que sí. Y hay una opción preferencial por los pobres. ¿Qué es lo que está haciendo exactamente el presidente Andrés Manuel? Entonces, para el padre Solalinde, vamos por el camino correcto. Entonces, para concluir, padre, con la estrategia. Y debemos esperar resultados, entonces. ¿Usted lo que diría? Con eso cerramos. Esperar resultados trabajando. Y yo voy a decir, sí, nos han dejado un México que tenemos que cambiar todas y todos. Debemos entenderlo. Esto no es problema del presidente. Es problema de todo México. Y tenemos que jalar parejo si ya no nos queremos seguir dividiendo. Tenemos que unirnos. Y yo desde aquí hago un llamado a mi amigo Javier Sicilia, ¿verdad? Para que se siente con durazo. Para que en lugar de hacer marchas, que a lo mejor muy pocas personas van a ir, ¿eh? Porque ya no es como hace nueve años. Las personas cambian. Y entonces, que se siente con durazo. Para que vean sugerencias. Yo creo que no habrá nada más hermoso que todas las personas que están preocupadas por la seguridad. Juntarnos. Yo, inclusive, yo estaría en esa mesa. Ahí con él, sí. En la marcha, no. En la construcción de estrategias, sí. Entonces, usted le dice, hace un llamado. A ver, sería interesante. Vamos a ver qué dice Javier Sicilia, porque ayer lo tuvimos aquí también. Y él, pues, muy contrastante, por supuesto, con su opinión, padre. Pero también es muy interesante escucharlo a usted. Y por eso queríamos escucharlo. Desde ayer estábamos contactando. Le hace un llamado. Que se siente con durazo. Que se siente con el presidente. Veremos cuál es la respuesta. Porque para ellos es la marcha. Para ellos es el cambio. Para ellos es el cambio de estrategia. Para ellos no está funcionando. Para el movimiento, padre. Queda claro. Es decir, es de alguna manera opuesto a todo lo que usted dice. Pero, pues, es muy interesante escuchar los dos puntos de vista. Padre, ¿algo más que desea agregar que no le haya preguntado? Para cerrar. Esto, mire. Javier está apostando más de lo mismo a la marcha. Yo marché con él. Y recorrí con él. Pero, ¿qué pasó con ese movimiento por la paz, con justicia y dignidad? Le varon, mi amigo Julián, que era el que llevaba la bandera. Ustedes lo recordarán. Él llevaba la bandera en todo donde íbamos, marchábamos. Él llevaba la bandera mexicana. Pues ahí se fue. Él se fue. Se separó del movimiento. Enid Álvarez y Casa, que era el brazo derecho de Javier, Javier, pues buscó también, tiene derecho a buscar sus oportunidades, ¿verdad? También se fue a Washington y dejó el movimiento. Javier Cecilia también dejó el movimiento y se fue a Europa. Y dejaron el movimiento así, el movimiento tronó. ¿Tronó? Entonces, ¿a dónde va a llevar esa marcha? ¿A un nuevo movimiento incierto que no va a dejar ya en nada concreto? Yo pregunto y soy muy duro en cuestionar, pero es la verdad. Él abandonó el movimiento. Que se une entonces ahora al movimiento, pero López Obrador, dice usted, que se una y que se siente con durazo. Veremos entonces también... Que cambia de táctica. Él tiene buen corazón. Javier tiene muy buen corazón, como también lo tiene Emilio, como lo tiene Julián. Pero no es tiempo de andar haciendo esas cosas y ya no queda con un gobierno legítimo. Sentémonos y construyamos juntos. Eso es lo que yo propongo. Muy bien, padre. Pues le agradezco mucho. La verdad, muy interesante escucharlo. Y le pido mantenernos en contacto en este noticiero. Y pues me gustaría incluso hablar con los dos también. Veremos si Javier aceptaría una llamada al mismo tiempo con usted. Padre, sería interesante para escuchar. Eso yo siempre aceptaré. ¿Usted lo acepta? Siempre platicar con él en privado, como hemos sido amigos siempre. La amistad es otra cosa. Muy bien. Y en público, aquí en Proyecto Puente, les ofrezco a los dos también hablar. No, en público también. Yo nunca me voy a negar a dialogar, porque lo que es transparente, es transparente. Muy bien. Pues le agradezco mucho, padre, su tiempo, en verdad. Y gracias. Mi amigo, Dios los bendiga a todos. Igualmente, estamos en contacto, padre. Igualmente, pues interesante las dos contrastes. Ayer escuchábamos, de hecho, dos veces. Hemos escuchado seguido a Javier Sicilia. Hoy el padre Solalinde, que resumo, dice, AMLO es un presidente, dice, con muchos rasgos de santidad, que es imitar el amor de Dios. Lleva, dice, rasgos o lleva un mensaje espiritual con los hechos, más, dice, que los obispos incluso le pide a Javier Sicilia que se siente con él, con Alfonso Durazo. AMLO dice que está haciendo lo correcto. Es una, dice, estrategia correcta. Que, o qué quieren, una mano dura, una estrategia como la de Calderón, o quieren que sigamos comprando armas en Estados Unidos, que nos sigamos matando entre todos. Dice que AMLO es, pues de alguna manera, o aplica la estrategia de Jesús, que es no más sangre con sangre, que es, dice el padre, llevar amor donde hay odio. Muy interesante escuchar los dos puntos de vista. ¿Qué opina usted de lo que acaba de escuchar de el padre Solalinde? Muy, pero muy contundente en su propuesta y opuesto y contrastante a Javier Sicilia, reitero. Suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede escuchar desde las seis y media hora, hermosillo, desde las seis y media de la mañana en su pantalla plana, en su, o desde su casa, desde su, desde su Smart TV o pantalla inteligente. Desde su computadora se va a YouTube, le pone Proyecto Puente y ya le aparece a usted desde las seis y media durante el día. Se suscriba al canal, le activa la campanita o bien se va a proyectopuente.com.mx. En Facebook Live también denle like a la fanpage de Proyecto Puente. Tiene iPhone, baje la aplicación en la Apple Store para su iPhone. Tiene Android en Google Play y usted se desplaza en cualquiera, vamos a decirlo, en sus movimientos que hace en la mañana. Tiene que salir, nos puede seguir escuchando por el celular o en su casa también a través de YouTube y en la señal de Megacable. Volvemos, muy bueno el arranque, la verdad, el programa. Me extendí con la entrevista del padre porque valía la pena, la verdad, escucharlo, lo que estaba diciendo. Ahorita le voy con lo local, por supuesto. Ojo con el socavón que está ocurriendo en Villabonita. No queremos otra tragedia. Autoridades del Ayuntamiento Hermosillo, por favor, sos en eso. Voy ahorita con Diego Enrique Osorno. Estoy regalando la historia del cártel de Sinaloa, una historia de uso político del narco, cortesía de Santo Valle y Proyecto Puente. Comparta queso, pan y libro. Le voy a regalar este librazo. Voy a hablar ahorita con el autor Diego Enrique Osorno. Es una edición especial. El uso político del narco en México. O vuelvo con él. Penilei Ramírez, el ataque a Pemex. La deuda de Sonora. Dos versiones para que usted tenga también información. Julián LeBarón, esta caravana que quieren hacer. Voy a hablar también con él. Y mucho más aquí en Proyecto Puente. Volvemos.